Muy buena charla, la verdad es que el tema de la inteligencia artificial está revolucionando la forma de hacer marketing hoy en día y el asistir a este tipo de charlas es una gran ayuda y un apoyo a los que estamos en este mundo de mantenerse al día, ver lo que viene y ver qué cosas podemos implementar en nuestras campañas, en nuestros clientes. En realidad es súper interesante la charla de inteligencia artificial, en realidad muy enfocada a las últimas herramientas como chat GPT y sobre todo muy interesante las aplicaciones prácticas dentro de una empresa, ahí se ve como el Magister de Marketing está adecuando su currículum. La importancia que tiene incluir en el programa estos temas es súper clave porque efectivamente la tecnología avanza a pasos agigantados y muchas veces las escuelas se van quedando atrás, entonces es muy importante que podamos incorporar lo que está pasando en la educación, en el Magister, para que la gente se vaya con lo último para practicarlo y estar siempre sobre la ola.